Continuamos con la segunda etapa de la ampliación del Centro de Operaciones de San Fernando. Recordemos que el Centro de Operaciones cuenta con un total de 46 puestos, los cuales nos daban un promedio de 700 cámaras más o menos que podíamos monitorear. Lógicamente ya avanzamos ese número y seguimos con la ampliación porque en esta segunda etapa lo que pretendemos seguir monitoreando y ampliar es controlar todo lo que son dependencias municipales, llámese un polideportivo, los centros de salud. En esta segunda etapa vamos a tener un total de 30 puestos, los cuales vamos a poder superar las mil cámaras en visualización. También tenemos que tener la electrónica necesaria, eso requiere de una gran inversión que lógicamente fue todo hecho y pensado con fondos municipales. En esta etapa también vamos a tener la parte de informática que actualmente funcionaba en el Consejo, bueno, la traemos de este lado porque justamente concluye todo el núcleo tecnológico acá. También vamos a controlar los carteles de la vía pública, los carteles de LED, se va a controlar la fibra óptica que esté en sana condición. Tenemos un linígrafo también para ver la altura del río y dar alertas tempranas en caso de que la subestada suba. Tenemos más de 100 operarios contrando las cámaras, los 365 días del año, todos contratados por el municipio de San Fernando. Recordemos que la seguridad depende de la provincia, pero el municipio se hace cargo en este caso y gracias a la colaboración del vecino con el aporte de sus tasas, al compromiso también del municipio y de la buena administración, podemos realizar obras de semejante magnitud como es el centro de monitoreo y su ampliación en este caso.